Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Galilea Montijo, conductora del programa hoy, se cuela a la casa de Gloria Trevi, y por si fuera poco, se mete a la cama con la cantante y Armando Gómez, su esposo. En un video que publica en Facebook, puede verse a Galilea Montijo acostada supuestamente en una cama, en medio de Gloria Trevi y de Armando Gómez. La famosa conductora, actriz y modelo jalisciense, cacha a Armando roncando, y comenta en tono de broma que quizá por sus ronquidos, es que la Trevi quiere separarse de él. El caso es que tal video es un anuncio publicitario, de lo que este miércoles, durante la transmisión de hoy, Galilea Montijo presente al público. Quizá se trata de una entrevista que hizo a la compositora originaria de Monterrey, quien promociona ahora el tema Me Lloras. Te dejamos el link en la descripción para que veas el video. Suscríbete y activa la campanita para más videos. ¡Suscríbete y activa notificaciones!